Música Independencias del Centro Comunitario se realizó durante esta mañana la cuenta pública de Servicio País. Estos jóvenes profesionales que entregaron parte de su trabajo a la comuna hoy rindieron cuenta pública para mostrar su gestión, gestión realizada tanto en el área urbana como rural. Estamos en el término, nos vinculamos en una primera etapa a través de un diagnóstico tanto con lo rural como con lo urbano, pero en el caso del urbano establecimos una muy buena relación con Villa Libertad, con quienes realizamos varios temas. Por un lado reflexionamos sobre el espacio público, tuvimos ocasión de hacer una planificación de cómo los vecinos desean el mejoramiento del mismo, incorporando a los niños, también incorporamos a los jóvenes del Liceo, del Tercero Mediohá del ICP, que les colaboraron con un diseño participativo de un mural para la sede de esta misma Junta de Vecinos Villa Libertad, que se materializará en este siguiente año. De igual modo con los vecinos tuvimos ocasión de elaborar un documento que plasma la percepción de los vecinos de esta Junta de Villa Libertad que colindan con el Pozo de Ripio. Ahí ellos, dando su opinión de cómo les afecta este pozo a su vida como persona, como familia, como comunidad, quieren solicitar una reunión con el alcalde de Don Ramón y con el Consejo Municipal. Básicamente esos fueron los trabajos, el espacio público y el Pozo de Ripio, en el caso del urbano. También realizamos un trabajo en los sectores rurales de la comuna, ahí con el apoyo progresal, y ahí éramos un equipo grande, ¿verdad?, que realizamos diagnósticos participativos en 12 sectores, donde, bueno, trabajamos con distintas metodologías, pero eran instancias donde se compartían historias, relatos, y eran oportunidades también donde todo se reconocía, en verdad, como parte de un mismo territorio, ¿verdad?, que compartían algo en común. Fuimos apoyando desde la conformación a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, que es una organización, bueno, muy potente, que tiene tareas muy grandes por delante, porque vela por los intereses de un territorio muy grande, donde habitan alrededor de 400 familias, y que, bueno, un poco nuestra, lo que tratamos de apoyar nosotros tenía que ver con el fortalecimiento de esta organización, y fuimos trabajando en distintos momentos, talleres, etc. ¡Suscríbete al canal!